Interpretación El 7 de copas invertido sugiere que puede haber cierta confusión o indecisión en tu vida amorosa. Puede haber muchas opciones disponibles, pero es posible que te resulte difícil elegir el camino correcto. También puede haber algún engaño o ilusión en juego. Es importante ser honesto contigo mismo y con tu pareja, o posibles parejas, sobre tus sentimientos y expectativas. Si estás en una relación, también es importante trabajar en la comunicación y la claridad. Si estás buscando una relación, es posible que desees tomarte el tiempo para reflexionar sobre lo que quieres y necesitas en un compañero. Consejos de acción 1. Se honesto contigo mismo y con tu pareja si estás en una relación. Comunica tus sentimientos y expectativas. 2. Reflexiona sobre lo que quieres en una pareja si estás buscando una relación. Asegúrate de que tus acciones estén en línea con tus deseos y necesidades. 2. Reflexiona sobre lo que quieres en una pareja si estás buscando una relación.